¿Cómo se ha ido haciendo las cloacas del Estado? Existe un grupo importante de periodistas que hacen periodistas... Bueno, básicamente lo que contamos es un poco cómo hemos ido trabajando este año pasado, las trampas que han ido haciendo las cloacas del Estado, cómo se han ido sorteando esos problemas, y tratando de ordenar un poco todo el trabajo que se hace y para qué se hace. Yo lo que puedo explicar es la situación actual de los procedimientos, que creo que vamos avanzando bien y que en un plazo razonable de tiempo vamos a tener los resultados esperados dentro de Europa.